Vamos a hablar con él rápidamente sobre lo que ha ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez. Comandante Ponce de la Jara, bienvenido a RPP. ¿Cuáles son los primeros reportes que manejan los bomberos con relación a lo ocurrido con el avión de la TAM? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Sí, efectivamente ha habido un accidente en el cual un avión que estaba despegando impactó el ala derecha con una autobomba del aeropuerto en el cual, bueno, debido al impacto, fallecieron dos bomberos aeronáuticos, ¿no? Y felizmente, gracias a Dios, ha podido evacuar a todos los pasajeros, los cuales están, bueno, no ha habido de consideración, muchos por nerviosismo, están siendo evacuados a diversas clínicas de la ciudad. Estamos ahorita con ambulancias, tanto del cuerpo de bomberos, ambulancias de clínicas particulares. Estamos también, los cuales están dando el respectivo soporte correspondiente. Comandante Ponce de la Jara, nos confirma entonces que hay dos personas fallecidas. Por favor, ¿podríamos incidir en ese tema? ¿De quiénes se trata? ¿Qué tipo de labor realizaban en el aeropuerto? Eran dos bomberos aeronáuticos, que justo son los encargados de brindar la respectiva seguridad cuando... Bueno, al impactar, se impactó justo en la zona donde se encontraban ellos. ¿Por qué este vehículo de los bomberos se encontraba en la pista de aterrizaje? ¿Qué había pasado previamente? Es de los bomberos aeronáuticos, por favor, no de los bomberos voluntarios. Perfecto, los bomberos aeronáuticos. ¿Pero por qué se encontraba este vehículo en la pista de aterrizaje? Bueno, nosotros desconocemos esto, a nosotros nos han llamado nada más para la emergencia, así que nos hemos desplazado con nuestras unidades, ambulancias y autobombas, y ya todo está controlado. ¿Cuántos heridos se han registrado? Hablamos ya de dos fallecidos, comandante Ponce de la Jara. Bueno, hablamos de dos fallecidos. Así es. Tenemos un número de 50 personas, pero que es más por permitir, pero no hay ni caídas de insuficiencia. ¿Hay heridos graves dentro de esta lista? No, no, más es problemas, como le digo, nerviosismo, por el susto que ha habido, ha sido un fuerte susto para ellos, ¿no? Entonces eso es lo que se debe. Perfecto, comandante Ponce de la Jara, la TAM ha emitido un comunicado, vamos a conocerlo juntos, por favor, continúe con nosotros. Tenemos ahí en pantalla el comunicado de la TAM. La TAM Airlines Perú informa que su vuelo LA-22-13, que cubría la ruta Lima-Juliaca, colisionó con un vehículo en su carrera de despegue en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Al momento podemos informar, dice el comunicado de la TAM, que no ha habido ninguna víctima fatal entre las personas que iban a bordo de nuestro avión. En este momento nos estamos enfocando en dar apoyo a los pasajeros y familiares. Asimismo, se está trabajando coordinadamente con las autoridades correspondientes a fin de apoyar las investigaciones de lo ocurrido lo antes posible. El comunicado continúa señalando que el proceso de respuesta realizado se encuentra establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía que buscan resguardar la integridad y bienestar de los pasajeros. El grupo LA-TAM está desplegando todos sus recursos humanos y técnicos para la atención de los afectados y ha puesto en marcha su plan de respuesta de emergencia. En la medida que se tenga más información confirmada, se compartirá en el más breve plazo. Es el comunicado de la TAM con relación al accidente ocurrido con una de sus aeronaves esta tarde, precisamente en el aeropuerto Jorge Chávez. Estamos en comunicación con Luis Ponce La Jara, comandante de los bomberos. Él nos ha confirmado hace algunos instantes que dos bomberos aeronáuticos han fallecido, lamentablemente, tras este accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. Reiteramos entonces, dos bomberos aeronáuticos fallecidos deja este accidente de la aerolínea LA-TAM en el aeropuerto Jorge Chávez. Así lo ha confirmado Luis Ponce La Jara, comandante del cuerpo de bomberos de nuestro país.